Me encontré a José Sánchez, que es el encargado del tema de ferrocarriles, y me había comentado que ya habían sido atendidos o que lo estaban atendiendo. En nombre de mi municipio, en este caso de la colonia, pues pido respeto a mi gente, y que si hay una palabra empeñada...